Si huelen a tocino no vayan a pensar que su mami está cocinando, es que vengo camine y camine aquí a Walmart y pues ya sudé la gota gorda y pues vamos a ver que nos encontramos, ya sabes estás aquí en Ya Estufas con Big Mike y pues comencemos el programa, vamos a ver que novedades hay en este Walmart, voy a ir a este y a otro Walmart, vamos! Pues ya aquí vamos llegando a la juguetería y pues ya saben aquí veo unos Hot Wheels, nada más que todo sigue muy muy escogido no ha llegado a la caja y miren lo que veo es el castillo de Grayskull, está muy muy padre, lo debo de apartar y viene con una figura especial, es lo que estoy viendo, wow! o sea me remonta a mi niñez y miren que sorpresa hay tarjetas de Pokémon aquí en Walmart también aquí nos topamos un deck y pues para que empieces a jugar Pokémon y pues ahí están los precios aquí hay unas pequeñas novedades de DC y Marvel y Star Wars también y pues algunos Funkos llegó muy poca variedad y pues acá estamos viendo unas tortugas ninjas, está muy muy vacío este Walmart por eso voy a ir al otro porque hay muchos huecos y no han resurtido algo interesante mira que hay aquí, oh! está muy bonito este carro Golf y pues a lo mejor luego vengo por él si aún está aquí en Walmart si no espero que cualquier Panfi que lo ande buscando aquí se lo tope y se lo lleve y miren rápido y furioso, wow! wow! y más que ya se estrena la película o ya se estrenó ahí déjenme en los comentarios y pues como ven aquí hay un error, no me lo lleve así que cualquier Panfi que vea este video, venga por ese carrito que está boiteado yo no fui, les juro que yo no fui jejeje y aquí hay Tri-Pack y pues aquí de Rick and Morty ay Mike, en cada video tienes que tumbar algo, si no, no estás feliz, ¿verdad? jejeje y pues vamos a ver que más hay, miren las Monster Truck que ya nos habíamos topado en el video anterior y miren, de Bakugan, el que me topé, aquí también está en este Walmart y siguen en $89 pesos, yo creo que la próxima semana ya las van a poner en $69 pesos espero, porque como que se destaca, miren, esto es nuevo y aquí dice que lo presione ¿Cómo les quedó el ojo, eh? me tengo que llevar algunos luego voy a venir por ellos, porque la verdad me dejó impresionado para estar jugando ahí como niño, ah no, ya no le tengo que hacer, ya el carrito lo hace solo y pues aquí están en $89 pesos los de Mario Kart aquí hay más de Monster Jam hay Resurtido y miren aquí hay carritos de Kars, están muy bonitos y pues no están tan caros y este carrito, wow, de México, 1954, esa carrera ustedes si tienen información, ahí déjenme o si conocen ese carrito ahí déjenme en los comentarios mis panfis y pues miren aquí está Luigi y hay otros carritos aquí yo ya estoy en el otro Walmart porque estaba muy raquítico el primer Walmart que fue, oh, este paquetito por esa camioneta también o sea, ya estoy viendo cosas que me voy a empezar a llevar pero ya ven, ya saben, el Mike es hermoso pero pobre y pues tiene que ir juntando poco a poco aquí nos topamos más de Rápido y Furiosos y de la serie de Netflix que la verdad no la he visto ustedes si ya la vieron, ahí dejen comentarios si está chida, chévere, chévere y pues acá ya hay más monitos de Tortugas Ninjas, de DC no veo novedades y vean Gia Joe Retro el Capitán Cobra no manches todo está recordándome mi niñez o sea, todo está volviendo y pues están estos estas figuras, mejor dicho y pues al final el mejor Snake Age así que corran, corran vengan por ellos están muy, muy padres yo ahí los dejo bien acomodados porque la verdad pues no me lo voy a llevar este ya lo vimos y miren este de Cobra tampoco lo había visto en otras partes también es novedad que me topé aquí en Walmart y pues este como les digo está más surtido eeeh jeje Ghostbusters ta 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 na que feo canta Mike ja 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 y Big Mike y vean estas también están muy chidas porque tienen cada figura un buff que con todas las piezas pues armas otro personaje wow está bien padre miren lo que les comentaba ahí viene cada monito cual pieza trae y pues la verdad me lo quiero llevar y miren aquí están de Roblox que veo que están muy solicitados en el otro pasillo había una sección ya ya un hueco de que se habían llevado todas las piezas y pues veo que está haciendo furor ese juego y también sus juguetes eeeh aquí me topo los de Halo wow Master Chief este algún día lo voy a tener y pues espero que este también y ahí está el Kriirin bien suelito los de Playmobil hay bastante bastante siempre de Playmobil no sé si sea tan solicitado porque siempre veo muy muy lleno de Playmobil y pues aquí están los de Lego que ya nos habíamos topado en otras partes y pues hay bastantes bastantes piezas la verdad estaría chido conseguir todo bueno comprar todo y armar como la mini ciudad y me pasé aquí a la sección de cómics para que vean que novedades hay en en Walmart y pues esta estaría chida por las películas nuevas de Marvel que se vienen de Doctor Strange también la de Venom 2 que miren este cómic de Carnage estaría chido comprarlo y leerlo y pues estoy viendo que los precios ya como que no están tan 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 caros bueno es lo que yo quiero suponer porque antes los veía y estaban como más caros aquí un ejemplo o sea ya dice 99 pesos y es un tomo medio gordito y pues como que trae toda una historia completa está genial la verdad y pues otro de Batman yo soy fanático de Batman la verdad y más de los cómics he leído bastantes cómics de Batman ahorita los más nuevos no o sea tengo como un año que dejé de leer tanto pero ahorita ya de nuevo voy a retomar la lectura de cómics que es muy muy interesante y pues miren este de Joker este si me llama la atención de comprarlo leerlo y pues a lo mejor hacerle de salud a esta esta saga si la si la conozco y si la leí miren no está tan cara o sea se les recomiendo y pues que más vemos acá hay bastante variedad aquí en en Walmart y ah miren Half O.M pasta dura o sea wow está todo toda la la saga y pues no no siento que esté tan caro miren wow esta la debo de tener en mi colección que la verdad me gustó esa esa saga de de X-Men si no la has leído te la recomiendo y miren este trae dos tomos wow Darth Devil y Deadpool wow pesa bastante y y estas fue las novedades de comics había bastantes y pues aquí una toma de la ciudad ya sabes nos tenemos que ir a ver que que cace pero bueno gracias por seguir viendo el video Panfi vámonos pues ya llegamos aquí a la Big Mike Cueva jajay o la ya estufas cueva y pues el primer carrito que me traje fue esta Ford 150 o F 150 Raptor que está super genial miren wow se ve chévere no si oyes mi voz así como de hombre es que ando modorro me acabo de levantar y pues aquí estoy grabando el video porque ayer llegué ya cansado y pues ya ya no le seguí bueno esta es algo que conseguí ahí en en Walmart y pues vamos a ver que otra pieza conseguí ajay pues ya saben que ya me estoy volviendo fanático de Monster Trucks y pues vi esta temática y ya saben que yo todo lo temático lo debo de tener y pues me encantó esta de Iron Man está muy muy chévere hasta ganas de abrir para estar jugando con ella y pues se me hizo muy muy buena pieza y ustedes panfis ahí dejen en sus comentarios están juntando algo de Monster Truck o nada pero bueno vámonos a la siguiente pieza ya se cayó ya se cayó cha 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 leche con pan esta es la otra pieza que me traje ya saben estoy también coleccionando como el fan detective estas piezas y pues me encantó está muy chévere el color y pues ya saben es de Star Wars Galaxy of Adventure que viene de todas las sagas los personajes y pues la recomiendo mucho ahorita el que quiero pedir es el Mandalorian que salió en Amazon creo que es figura especial de Amazon y pues la debo de tener y pues ya sabes si te está gustando el video comparte manita arriba suscríbete porque ayudas mucho a Ya Estufas y a Big Mike para seguir creando contenido para ustedes para que se diviertan y pues muchas muchas gracias a todos ustedes por siempre estar apoyando y pues bienvenido a todos los nuevos panfis ahí dejen en sus comentarios si quieren que los empiece a saludar al comienzo o al final del video ahí voy a estar mandando saludos a quienes me piden un saludito pero bueno ya saben esto fue la cacería de Big Mike y pues las novedades en Walmart y vamos a ver a donde nos vamos en el siguiente video uy pero bueno la frase de siempre bye 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 y y y y y